Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a mi canal. Soy David Scorsi. Bienvenidos a esta lección donde nos preguntamos si la energía y el momento son lo mismo. Y os preguntaréis, ¿y esta lección? ¿Por qué? ¿Y dónde la podemos encajar? Pues bueno, permitidme contaros una cosa que me pasó el otro día. Pues resulta que, como sabéis, estoy dando un curso de física post-newtoniana, sobre todo para derivar la mecánica lagranguiana, hamiltoniana, etc. Y lo tenéis disponible en mi canal. Os dejaré un enlace al final de la lección. Y bueno, pues en una de las lecciones del espacio de fases dinámico, la lección 6, donde hablábamos del espacio de fases, poniendo como ejemplo el oscilador armónico, uno de los sistemas más importantes, pues bueno, recibí un comentario de un señor que decía lo siguiente. Disculpe, pero cantidad de movimiento al cuadrado no es energía. Y claro, me quedé a cuadro. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y bueno, después de unos cuantos intercambios de e-mails, explicándole cuál era el problema que él no veía, pues bueno, me contestó que todo estaba mal. Y he decidido, por lo tanto, pues darle una lección, que es esta de aquí. De acuerdo, vamos a dar una lección sobre si el momento y la energía son equivalentes o es lo mismo. En concreto, bueno, esta lección la voy a dejar como un anexo al curso de física post-newtoniana, pero en concreto fue debido a esto. En una de las lecciones estábamos estudiando el movimiento del oscilador armónico, que es una cosita así, que va yendo de derecha a izquierda, desde un punto de equilibrio, porque tiene una fuerza restauradora de este estilo. Y, pues bueno, y bueno, pues en concreto lo que vio nada más comenzar la lección, y sin haber visto el resto de lecciones anteriores del curso, pues fue una ecuación de este estilo, donde se puede ver que el momento al cuadrado más la posición al cuadrado es igual a la energía, y yo diciendo que, bueno, estará la energía total de un oscilador armónico, siendo esto la energía cinética y esto la energía potencial. Pues bien, es importante, y os lo digo ya desde ya, seguir todas las lecciones, porque si bien esta ecuación no es correcta si se ve de esta manera, hay que entender las simplificaciones que hemos hecho en las lecciones anteriores para justificar una ecuación de este estilo. Y es lo que vamos a hacer hoy. Os voy a enseñar un truco muy importante que se suele utilizar en física teórica y que simplifica mucho el manejo de ecuaciones, y por otro lado hablaremos sobre si el momento es o no energía. ¿Por qué? Porque, bueno, en las lecciones anteriores, si ese señor las hubiera visto, se habría dado cuenta que habíamos aplicado un pequeño truco para obtener una versión simplificada de la ecuación de la energía total de un oscilador armónico como este. Y lo que vamos a hacer es recordar el concepto de energía, que lo vimos en la lección 3 del curso, que también os animo a ver. Y definimos, aquí está Yoda, manejando la energía de la fuerza, y lo que definimos es que la energía es una cantidad conservada, una cantidad a lo que me refiero es que es una cantidad escalada. No es un vector, es un número, como ya vimos en la lección anterior. Pero ese número no es adimensional, tiene dimensiones, tiene dimensiones de masa, longitud cuadrado, dividido tiempo cuadrado, como la ecuación M igual MC cuadrado, o MV cuadrado, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Estas son las dimensiones que caracterizan a la energía, y además, que sea una cantidad, un escalar, que se conserve en el tiempo si no hay fuerzas externas a un sistema físico. Recordemos esto. Os voy a dejar, además, varios enlaces, entre ellos a esta lección, la lección 3, sobre la energía, tanto al final, como en la descripción del vídeo. Para un oscilador armónico, esta es la ecuación correcta de la energía total. ¿De acuerdo? Tenemos la energía cinética, y tenemos la energía potencial, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta es la energía cinética, nadie duda de eso. Y esta es la energía potencial, una constante, una constante que no es adimensional. ¿De acuerdo? Es un número, pero tiene dimensiones, multiplicado por la posición al cuadrado, porque la posición al cuadrado, por sí sola, tampoco es energía, tiene dimensiones de longitud al cuadrado. Por lo tanto, esta constante, para que esto sea energía, tiene que tener dimensiones de masa, dividido tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Y aquí, pues lo mismo, tenemos la masa, que da las unidades, la dimensión de masa, multiplicando la velocidad al cuadrado, que es longitud al cuadrado, dividido tiempo al cuadrado. Por lo tanto, no hay ninguna duda, de que esto lo podemos definir como energía. Porque, estas expresiones, van a cumplir, esta ecuación de dimensionalidad. Teniendo en cuenta, las dimensiones, también de la constante de muelle, de nuestro oscilador armónico. Bien, por simplificar, simplemente pasamos el 2 al otro lado, y tenemos dos veces la energía del oscilador. Pero bueno, sigue siendo energía, porque esto sí es un número adimensional. Y por simplificarlo, porque si hay conservación, de la energía del oscilador, también va a haber conservación, del doble de la energía del oscilador, del oscilador multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque es una constante de multiplicación. Pero lo hago simplemente por simplificar. ¿Vale? Y entonces tenemos, ahora que nuestra energía cinética, sin este, sin la división entre 2, es igual a masa por velocidad al cuadrado, y la potencial es K, por la longitud al cuadrado, la distancia entre el punto de equilibrio, y la posición de la partícula. Y vamos a aplicar un truco. Un truco bastante importante. Y lo que vamos a hacer es, a la energía cinética, vamos a multiplicar y dividir por la masa, con lo cual no la cambiamos. ¿De acuerdo? Esto entre estos es 1. Pero podemos ahora, introducir esta masa junto con esta, para ponerla como masa al cuadrado, y ahora masa al cuadrado, por velocidad al cuadrado, se nos transforma en momento al cuadrado. Y esto sigue siendo energía cinética. Si pusiéramos el 2 aquí, tendríamos la misma expresión que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque el momento es masa por velocidad, al cuadrado es masa al cuadrado, por velocidad al cuadrado, pero dividimos entre la masa, que es una constante. Esto es una constante, tiene dimensiones, pero es una constante. ¿De acuerdo? Esto es energía ahora. Y ahora vamos a seguir haciendo otro truco. Vamos a obtener en primer lugar, antes de aplicar el truco, vamos a remarcar esa igualdad curiosa, donde la energía cinética vemos que corresponde al cuadrado del momento lineal o del momento o de la cantidad de movimiento dividido entre 2m. Esta es una relación que nos iguala el momento al cuadrado a la energía cinética. Son iguales, bueno, iguales son proporcionales. El momento al cuadrado es proporcional a la energía siendo dos veces la masa la constante de proporcionalidad. Son equivalentes, únicamente difieren en una constante de proporcionalidad, que en este caso es dos veces la masa de la partícula. Así que el momento al cuadrado es proporcional a la energía cinética. Y vamos a hacer el truco del almendruco. Este es un truco importantísimo en física, en física teórica, cuando no queremos complicarnos la vida, tenemos ecuaciones de este estilo, 1 dividido entre m, 1k por x al cuadrado, bueno, podemos coger un ordenador y mirar cómo se comporta esta ecuación graficándola. Pero podemos hacer una cosa, podemos estudiar un caso específico de esta ecuación. Un caso donde vamos a fijar la masa a un kilogramo, a uno, la masa a uno, que esto es lo que hicimos en las lecciones anteriores en las que no vio este señor. Y luego también vamos a fijar la constante de muelle aquí a un kilogramo dividido segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque es una constante que tiene dimensiones. Tiene dimensiones. Y para que sea dimensión de energía, tiene que tener kilogramo dividido tiempo al cuadrado. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es introducir estos valores para las dos constantes, porque son constantes aquí, y se nos queda una ecuación simplificada donde tenemos que la energía es igual al momento al cuadrado más la posición al cuadrado. Pero, ojo, no podemos concluir esto porque no es cierto a no ser que tengamos en cuenta una cosa que esta ecuación, estos términos siguen siendo energía porque no es una ecuación general, es un caso particular donde lo que hemos hecho ha sido fijar las constantes que multiplican al momento al cuadrado y a la posición al cuadrado por valores que no simplifican la ecuación y que nos hace mucho más fácil estudiar una ecuación de este estilo, dos términos al cuadrado con una constante que se va a conservar que nos va a dar el círculo de las lecciones anteriores de física post-newtoniana pero siempre tenemos que tener en cuenta que esta ecuación nos esconde las dimensiones de esa unidad de masa que hemos metido aquí, esto es uno entre unidad de masa, por lo tanto esto va a tener dimensiones de energía y aunque aquí no especifiquemos las dimensiones de la masa que hemos fijado a uno siguen estando presentes y lo mismo podemos decir de la constante de muelle la hemos fijado a uno sí pero ha incorporado las dimensiones adecuadas para que multiplicándolo con la longitud al cuadrado esto siga siendo energía hemos escondido las dimensiones de las constantes unidad que teníamos previamente en la fórmula es un método de simplificación muy utilizado en física teórica es lo mismo que es igual a mc cuadrado se fija c igual a uno y así ya tenemos la equivalencia de masa y energía entonces ¿el momento es energía? no porque el momento y la velocidad son vectores tienen una longitud tienen una dirección tienen un sentido y hemos dicho que la energía es un escalar es un número es un escalar no es un vector por lo tanto el momento no es energía pero tampoco lo es la velocidad porque son prácticamente lo mismo la diferencia entre el vector velocidad y el vector de momento es una constante de proporcionalidad es un número es esta masa pero son prácticamente lo mismo ahora el cuadrado del momento y el cuadrado de la velocidad el cuadrado de la longitud del vector y el cuadrado de la longitud de la velocidad si son números son escalares ¿por qué? porque podemos obtener el cuadrado del momento por el producto escalar el producto escalar del vector de momento consigo mismo y un producto escalar entre dos vectores nos da por definición un escalar un número por lo tanto P al cuadrado es un escalar es un número y lo mismo podemos decir de la velocidad al cuadrado es resultado del producto escalar del vector velocidad consigo mismo es un número es un escalar entonces el momento al cuadrado y la velocidad al cuadrado son buenos candidatos para la energía o para construir energías porque son cantidades escalares y de hecho la energía cinética es proporcional a la velocidad al cuadrado esto es esto es energía cinética un medio de la masa por velocidad al cuadrado pero aquí la variable de la ecuación es la velocidad al cuadrado es la velocidad la masa no la masa actúa como una constante de proporcionalidad entre velocidad al cuadrado y la energía pero lo único que tiene dimensiones de energía tal y como habíamos definido la energía en la lección 3 de este curso es algo que tiene dimensiones de masa longitud cuadrado dividido tiempo al cuadrado por lo tanto la velocidad al cuadrado estrictamente hablando no es energía estrictamente hablando necesitamos las dimensiones proporcionadas por la masa pero sí que es proporcional a la energía cinética siendo la masa entre 2 la constante de proporcionalidad y lo mismo podemos hacer con el momento al cuadrado esto es energía es energía cinética pero lo hemos puesto en función del momento al cuadrado porque el momento al cuadrado es un escalar y si lo dividimos entre otra constante 2m ahora sí las dimensiones de esta operación corresponden a energía cinética entonces el momento al cuadrado es energía no es energía pero sí es proporcional a la energía cinética siendo 1 entre 2m la constante de proporcionalidad como conclusiones pues ya lo hemos visto el momento al cuadrado pues no es energía pero es proporcional a la energía cinética y si elegimos la masa unidad nos simplifica las ecuaciones poniéndolas en relación del momento exclusivamente y dividiéndolo entre la masa pues sí que nos da dimensiones de energía yo espero que os haya gustado espero que os haya gustado esta lección muchas gracias por vuestra atención os recuerdo que os podéis suscribir al canal pinchando en el ratoncito que aparecerá por aquí y os dejo un enlace tanto al curso general de física post newtoniana como a la lección a la lección problemática en sí y también en la descripción al vídeo os voy a dejar enlaces al resto de lecciones que sean de interés por ejemplo a la lección de energía muchas gracias y hasta la siguiente lección a la 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 lección